El Cuerpo de Bomberos de Montería trasladó dos de sus máquinas hacia Cereté para atender la emergencia que se registró la noche anterior en Sede Abastos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Montería, Capitán Jorge Eliezer Albeláez, se refirió a este hecho. Bueno, alrededor de las ocho y media de la noche se nos dice que se está presentando un incendio en Sede Abastos, en el mercado del municipio de Cereté. Inmediatamente el alcalde de Montería, que fue que le alertó a la Policía Nacional, me hace una llamada y se trasladan de inmediato dos máquinas para el municipio de Cereté. Cuando llegamos, obviamente ya el incendio era un incendio declarado en toda su totalidad y la máquina o el Cuerpo de Bomberos de Cereté ya estaba operando, estaba actuando en este incendio. Hicieron un corte para que el incendio no avanzara hacia los otros locales comerciales que estaban aledaños al lugar de la emergencia. También tuvimos el refuerzo del municipio de Ciénaga de Oro. Los tres cuerpos de bomberos en un tiempo récord lograron hacer un control y eliminación del incendio, liquidación del incendio. Sobre las causas del incendio, Arbeláez manifestó. Esto aún es materia de investigación por parte de las autoridades. No se pueden establecer todavía las causas que originaron el incendio. Se está evaluando más o menos los daños materiales y los daños de mercancía. Obviamente se quemaron en su totalidad. Creo que esto es una pérdida bastante millonaria. Debió llegar la policía metropolitana, el comandante Gabriel García y miembros del ESMAD para tratar de hacer control a las personas que saqueaban los negocios en medio del incendio, colocando en riesgo sus vidas.